Compañeras y compañeros, hoy hemos conocido... Compañeras y compañeros, dejarles tranquilos, que expresen su opinión, que ya la conocemos, y todos conocéis la nuestra, que es de respetar al Sáhara, a Marruecos y a todos aquellos que están intentando llegar a un acuerdo. Hay algunos, como el Partido Popular, que piensa que va a ganar al Partido Socialista por la crisis. Es la única esperanza que tiene, porque no tiene ni alternativa ni proyecto. Y hoy os digo aquí, nosotros tenemos la responsabilidad de combatir la crisis que no generamos, igual que el paro que no generamos, tenemos la responsabilidad de combatirla, de superarlo, y también vamos a tener la responsabilidad de ganar al Partido Popular. Os digo esto porque seguramente en esta pre-campaña y en la campaña vamos a escuchar al Partido Popular y van a pensar sus dirigentes y sus candidatos que tienen fácil la tarea y que van a ganar en las urnas. Y os diré que gana en las urnas quien cree en lo que hace, quien defiende el interés general y quien hace el máximo esfuerzo por aquellos que más dificultades tienen. Y sí, sí, nos ha tocado un combate duro contra una crisis dura. Como bien sabéis, una crisis dura que sobre todo tiene un efecto grave, que es el desempleo, que es el paro. Pero desde aquí os digo que vamos a ir superando la crisis, que los datos de paro van a mejorar y que mientras tanto me comprometo a garantizar, como hemos hecho, que más del 75% de las personas que estén en paro tengan una prestación, un apoyo para que no estén abandonadas a su suerte, que es el porcentaje mayor que hemos tenido en la historia. Es decir, que es el Partido Socialista quien desarrolla las políticas sociales, hace crecer el Estado del bienestar en épocas de crecimiento, pero quien lo mantiene también en épocas de crisis económica grave como ahora, a diferencia de lo que hace el Partido Popular. ¿Por qué cabe pensar con facilidad que si el Partido Popular en los años que gobernó ni mejoró el salario mínimo interprofesional, ni incrementó las becas, ni estableció nuevas prestaciones educativas o sanitarias, ni puso en marcha nada que se le pareciera a la ley de la dependencia, ni mejoró significativamente las pensiones mínimas, y fueron años de bonanza económica, cabe imaginar qué pasaría si hubiera gobernado en una época de dura crisis como la que estamos atravesando. Oímos a Rajoy, oímos a Rajoy. Bueno, cuando le deje hablar a Aznar. Sí, ¿no? Aznar, que está ahí, está ahí todo el día hablando. El otro día le escuchaba en un mitin decir, nosotros no tenemos el lío que tiene el PSOE, porque nosotros ya tenemos a Rajoy. Anda. No, no, es que es interesante. Es interesante. Pues, claro, lo dice él, que fue el que le puso. Dice, ya tenemos a Rajoy, que ha perdido dos elecciones, y va a perder la tercera. Ya tenemos lo que tenemos que tener. Y dice, el PSOE, el PSOE tiene un lío. Tiene un lío, tiene un lío. A la democracia le llaman lío. No, 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 no tenemos ningún lío. Vamos a decidir democráticamente quién será nuestro próximo candidato a presidente del gobierno. Todos con un voto igual y libre. Todos los compañeros y compañeras. Sí, por eso decía, por eso decía que cuando oigo al PP que pone el grito en el cielo porque hayamos tenido que no revalorizar las pensiones, no las mínimas, un año para garantizar el objetivo del déficit y que nuestra economía pueda seguir financiándose, resulta llamativo. Y más que llamativo, inaceptable. Inaceptable porque presido el gobierno que más ha subido las pensiones mínimas en todo el periodo democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!